Era un cambio muy grande. Por eso empezamos con algo periódico. Primero necesitábamos ver cómo reaccionaba, no nuestro cliente, que son las tiendas online, sino el cliente de nuestro cliente. Hemos tenido desde gente joven, chicas que venían, se probaban un vestido y cuando iban a comprar venían aquí. Oye, que me lo llevo. Pero no explicábamos el concepto. No me lo puedo llevar. Y se enfadaba. De llegar a enfadarse de... Y os va bien, de verdad, con esto. Luego, al revés, también hemos tenido gente joven que, bueno, ya empezamos, cada vez que entraban, atacábamos explicando a dónde entraban para que sepan antes de nada dónde estaban entrando. Entonces, ah, qué interesante, buenísima idea. Yo lo necesitaba, yo no compro online por eso. Necesito probarme las cosas. O sea, teníamos los dos lados. Y luego también, lo más curioso, con la gente mayor. Gente mayor que nunca ha comprado online en la vida, que no tenía ni mail, que, o sea, nada. Y que han venido aquí, les ha gustado la ropa, querían comprarse algo y se han ido a su casa, a que su hija les haga una cuenta de email para venir al día siguiente a comprarse el vestido que han visto y poder comprarlo online. ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos ido estudiando en estos pocos meses, digamos, la reacción de la gente y nos hemos ido adaptando un poco a él. Al final, hay que hacerlo, ¿no? Si la gente pide una cosa, pues hay que dársela. En este caso, nosotros hemos implantado lo que es la entrega en el momento. Se compra online con nuestros tablets, con su móvil, pero se pueden llevar el vestido, la camiseta, en el momento. Digamos, compra online instantáneo, ¿no? Simplemente las webs tienen que adaptar un poquito su página para que el pedido finalice y ya está. O sea, y al final lo que conseguimos es que no sea el choque tan grande. Si se compra online, se sigue comprando online desde la página, pero te lo puedes llevar en el momento. No tienes que esperar a que te llegue el mensajero a tu casa.